Hace tres años nació un proyecto único en el penal de El Dueso. Los presos formaron un coro donde compartieron sus vidas a través de la música. El Dueso cedió el testigo a la cárcel de Mansilla de las Muras. Hombres y mujeres cantaron juntos por primera vez. Ahora serán otros internos los que eleven sus voces en el penal de La Moraleja, en Palencia. Comienza el coro de la cárcel. Xavier Torres emprendió la aventura más apasionante de su vida cuando pisó la cárcel de Mansilla por primera vez. Su carrera musical ha continuado con éxito durante estos meses, pero no ha olvidado todo lo que vivió tras aquellos muros. Hoy vuelve a llevar la música hasta el interior de una cárcel. El penal de Dueñas será su casa durante tres meses. Nuevos presos tendrán la oportunidad de formar parte de un coro. Solo 15 serán los elegidos. Ha llegado el momento de conocerlos. Jesús Hernando, director del centro, es el primero en dar la bienvenida a Xavi. Muy buenas, caballero. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Jesús, el director del centro penitenciario. ¿Qué tal? Encantado. Encantado igualmente. A ver que estábamos deseando verte aparecer por aquí, porque los chicos no hacen más que preguntar. Bueno, muchas gracias. ¿Todo listo? ¿Todo preparado? Todo perfecto. Yo encantado de estar aquí. A ver cómo va el casting. Pues espero que todo funcione muy bien. Mucha suerte. Y yo creo que ya me dedico a llamar a avisar a los demás para que vayan saliendo los internos, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues yo encantado de empezar ya. Venga, gracias. Gracias a ti. Seguimos. Hasta luego. De los 15 módulos de la prisión, las mujeres solo ocupan uno, el 14. Es un módulo de maternidad donde la mitad de las internas conviven con sus hijos menores de tres años. Ellas serán las primeras en demostrar que merecen un lugar en el coro. Venga, Gabriela, píntame que yo tengo los nervios nerviosos. Tengo los nervios nerviosos. ¿Qué vas a cantar tú? La de Amaya Montero. ¿Sí? Quisiera ser, sí. Está más oída ya. Sí, pero las que me amece ya postan oídas. ¿Y tú, por favor? Yo no sé. Mi madre me dijo a mí lo mismo. ¿Y tú qué piensas cantar? No, tengo una de Alejandro Sanz. Pero... No sé, igual yo estando ahí a lo mejor se me olvida. Está nerviosa, que sí. No, al principio creí que estaba nerviosa, pero ahora... Ay, de mí esta maldita luna por... Lourdes Fernández. Bueno, primero de todo, ¿cómo te llamas? Lourdes, me llamo Lourdes Fernández. Lourdes, muy bien. ¿Tienes algún mote, algún nombre? La China. La China, ¿y por qué? Lo digo. Por supuesto, si te lo pregunto, claro. Porque de pequeña fumaba porros y se me achinaban mucho los ojos y en mi barrio me pusieron la China. ¿Y por qué estás aquí? Por droga. Estoy por droga. Por ir a recoger un paquete de correos. Entonces, ¿te condenaron a cuánto tiempo? Cinco años de condena y 61.000 euros de multa y eso me equivale a tres años y medio más y pico y me lo han reducido a un año. ¿Sabe tu familia que te presentas a este casting? No. ¿Y eso por qué? Porque yo tengo metido en la cabeza de que esto, vamos, me lo he buscado yo y no quiero que ninguna de mi familia, vamos, que les perjudique en nada. ¿Estás sola? Claro. No, yo mi objetivo es mi hija, es que está conmigo. ¿Tu hija? ¿Está contigo aquí? Sí. Tengo una cría que tiene dos añicos y tres meses y ese es mi amor. Bueno, China, ¿y qué te has preparado? ¿Qué vas a cantar? Una ranchera, la mochila azul. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me causó tal inquietud y bajas calificaciones. Muy bien, China, fantástico. Muy bien, cantas muy bien. ¿Bailas? No, no sé lo bailarán. Arriesgate. ¡Qué bonito! Bueno, has cantado, ¿cuántas? Me han pedido de cantar a la canchera. ¿Y qué tal el profe? ¿Qué tal el profesor? Sí, es muy majo. Es pequeñito y encima ha sentado si le vemos el pequeño. ¿Y qué piensas? ¿Que te van a coger? ¿Qué? Hombre, yo de la manera que me ha hablado y que me ha dicho, yo creo que sí. Bueno, ¿cómo te llamas? Yo, Francisca Gallego Martínez. Bueno, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas aquí, Paqui? Pues yo llevo de condena siete años, me echaron, la jueza. Llevo tres años y cinco meses y salgo dentro de unos meses en libertad, si Dios quiere. Muy bien. Sí. ¿Por qué te condenaron, Paqui? Pues por droga. Un kilo 130 gramos de cocaína. Yo me lo metí por la vagina y por detrás. ¿Cómo te lo detectaron, entonces? Pues ellos saben muy bien cuando ven a una persona andando, notan cómo va andando la persona. Y yo iba andando un poco abierta, porque llevaba cantidad, y ahí se dieron cuenta los policías. ¿Tienes pareja actualmente? Sí, actualmente mi pareja está en el módulo 13. Hace unos ocho meses que estamos juntos. ¿Cómo os conocisteis? Yo estaba haciendo deporte en el módulo, estaba con mi chanda, y yo, pues, claro, como estaba aburridilla allí en el módulo, pues me asumí a la puerta y yo vi un chico guapo, entonces él se fijó en mí, yo me fijé en él, esos ojos que iban, que venían, pues, una cartita para allá, otra cartita para acá. Él me ha pedido matrimonio, yo le he dicho que sí, porque estamos muy enamorados y... Bueno, ¿y qué has preparado para cantar aquí en el casting? Bueno, yo tenía una canción de Melody. Yo tengo un novio, yo tengo un novio que me lleva a la bahía, que me dice mía, mía, que me dice qué calor. Ay, qué calor, qué calor tengo. Qué guapa soy, qué tipo tengo. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, tal. ¿Por qué? ¿Se te ha cocinado? No, no creo. ¿Por qué? Porque somos tantas, se dirigirá una, otra, pero no sé, ¿no? Ojalá que no te cojas, si hay un sitio más para mí, pero vamos. Te digo desde... Desde el alma, ¿no? En prisión, hombres y mujeres llevan vidas separadas. Sus caminos solo se cruzan en algunas actividades comunes como el coro de la cárcel. Antes de salir al escenario, los hombres calientan sus voces en la capilla. Todos estamos nerviosos, pero es porque no sabemos qué va a decir de nosotros. Me he pegado a ojo en toda la noche pensando en la canción y iban a cantar los demás para no cantar a yo. ¿Qué tal, artista? Yo bien. Sí, no, no te cortes ninguno, ¿no? Yo. Eso se lo comió un burro ahí en ingreso. Antonio, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Llevo seis años. Aquí, en esta prisión, llevo dos años y cuatro meses o tres meses. ¿Has estado en muchas prisiones más? Sí, en Burgos, Picassen y aquí. ¿Y por qué estás aquí? Robos con fuerza igual, un escaparate, un bar, un uso indebido de vehículo a motor, esas cosas. ¿Pero un escaparate? Meterle con el coche, con la culera del coche, a bajarte y cargar y ya está, ya real. Mi primera entrada yo la tuve con 16 años, me parece. Fue por un robo de coche, de esto de que eran jovencitos, vía la pinócula del Toledo, pero aquí ya salía de un cine y el primer coche que vía, pues te lo llevaba. Salimos tres amigos y había tres coches. Y dijimos, venga, uno, vale, vale. Y quisimos hacer lo del fitipater, de ponerlo en dos ruedas y se emborcó. Que se dio un golpe en la oreja, el cuello, se jodió las trinicales, el chaval. A muchos nos ha traído el robar por ver la pinócula del Toledo, después otras circunstancias, ¿no? Yo empecé a consumir para cumplir 18 años. Me dijo un amigo mío, oye, mira, ven, tengo heroína para ti, si quieres probarla. Digo, ¿qué es heroína? Dice, es algo que pone mejor que los porros, te da un vacilón más bonito y más a gusto. Pues dice, venga, vamos a probarla, muy decidido. Cuando te das cuenta, estás enganchado. Cuando estás enganchado, te buscas la ruina. Eso es lo que trae la heroína. Me presentaron a la heroína como una amiga y al final ha sido mi peor enemiga. Pues me he pegado 10 años consumiendo. Primero empecé en una raya, después empecé fumado y después, como no me hacía nada, porque compraba un gramo y lo echaba a la plata, no me hacía nada. Entonces ya empecé con la aguja. Y ya de la aguja, pues, ha arruinado completamente, te da más, cada día más. El deterioro físico es, vamos, tremendo. Porque yo, a raíz de ello, pues, tengo una enfermedad crónica. Soy seropositivo, por desgracia. Eso es lo que me ha traído la heroína. Por eso le digo a todos los chavales, ¿no?, que vean esto, ¿no?, que les sirva de experiencia, porque lo único que les van a traer, prisión, prisión o el cementerio. La música para mí es mi mejor amiga. Mi mejor sistema para desahogarme, para tranquilizarme. Todos los problemas que tengo, en ese momento que yo estoy cantando, yo los salvo al culo. Luzle el alma mía divina, que a mí me alumbra tu corazón. Mi cuerpo alegre y camina, porque de ti llevo la ilusión. Hay como la guau, hay como la guau, hay como la guau. Yo he dicho que sí, que tenía una voz bien para cantar esto, pero también me ha preguntado si podía adaptarme a otras músicas o tal. Y entonces yo le he dicho, mira, me ha gustado esa pregunta. Yo digo, no hay ningún problema en ese sentido, porque yo mismo le puedo cantar una balada, o por flamenco puro, fandangos, tangos, solea, alegría. A ver, Fernández Carmona, Casti. Bueno, ¿qué tal? Pues bien. ¿Cómo te llamas? Fernández Carmona Juan Pedro. ¿Y Juan Pedro, te llaman de alguna manera en especial? ¿Tienes algún apodo? Tengo un apodo, sí, el lobo. ¿Y por qué? Porque a mi padre le dicen el lobillo, y a mí desde jovencito pues ya me decían el lobo, el lobo, y los que me conocen, sobre todo los de mi pueblo, y por Londres, por todos lados, el lobo, el lobo, y siempre se me ha quedado ahí. ¿Cómo acabaste en Londres? Mi cuñado tiene un taxi, y él me comentaba, dice, joder, muchas veces cojo clientes y empiezan a hablarme, yo speak English, yo speak English, y no entiendo nada, no entiendo. Y digo, hostia, pues me voy yo para allá, y al final me fui allí, y lo que aprendí, empecé a juntarme con mala gente, bueno, con mala gente. Que voy a ver dinero, 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 ¡pum!, hasta que me pegaron ese bombazo. ¿Qué fue? Que fue por cocaína. Fue cocaína. Kilos de cocaína. Y 12 años. Y ya llevo días a pulso. Desde luego se portaron muy bien conmigo en esta prisión. Primer permiso me lo dio la jueza. Ahora me lo han quitado otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no sé lo que pasa. Tengo positivo en metadona. Una cosa que yo en mi vida he tomado, a mí me sacan un pelo y va a salir de todo, incluso opio. Yo he estado en el Triángulo del Oro, allí en Tailandia, en Laos y Maima, lo que era antiguo a Birmania. He estado fumando hasta opio, un par de días. Pero, hostia, ¿cómo me voy a poner metadona? Yo no sé ni del color que es eso. En el expediente pone toxicomanía no superada, pero es que yo nunca he sido toxicomanía. Hombre, sí he consumido, yo lo reconozco, yo lo reconozco, pero yo no he sido un tío que se ha ido con gramos metiéndose y metiéndose. Bueno, pues luego te voy a pedir que cantes. Hostia. ¿Vale? Tengo dos preparadas, una lenta, una de Bondón 4 y la otra de New. Cuando quieras. Dicen que por la noche te asomas a la ventana, hablas con las estrellas y la luna brilla en tu cara. Te voy a pedir que bailes. ¿Cómo te llamas? Eleazar Macía Pérez. ¿Por qué estás condenado? Estoy condenado por robo con intimidación y robo con fuerza. ¿Y eso qué es un poco? Explícamelo, ¿por qué no...? No es robo con intimidación y, por ejemplo, tienes a alguien y quieres algo suyo, pues si lo intimidas para que te lo dé. Y robo con fuerza es robar algo haciendo fuerza en algo. ¿Tiene algo que ver eso de los robos con drogas? Pues sí, la verdad es que sí. ¿A qué edad empezaste a consumir? Pues muy joven, la verdad, con 14 años, por ahí. Pues cuando tú quieras, adelante. que me contaron ayer... Espera, disculpadme. Que me contaron ayer la lengua de doble filo que te has casado hace un mes y me he quedado tan tranquilo. Y otro cualquiera, en mi caso, se hubiese echado a llorar y cruzándome de brazos dije que me daba igual. Ay, que ya no puedo verte y aún perduras en mi mente, perduras en mi memoria. Me despierto todas las noches con lágrimas en los ojos porque no puedo tenerte. ¿Y las chicas que ya cantarían, las chicas, o qué? Pues no lo sabemos. Todavía yo no había no las he visto. Yo tengo ganas de entrar a ver, a hacer el casting ya para ver qué tal. Es por ver a su amor, para el Platón. Claro, también. Es por verla, tengo ganas de verla y a ver qué tal la ha hecho. ¿Cómo es que se llama tu chica? Raquel, Raquel. ¿Y qué tal con ella? Bien. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto ya has ya con ella? Ya casi cuatro meses. Sí, sí, sí. ¿Cómo te llamas? Raquel, Mena Pérez. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas aquí dentro? Casi cinco meses. ¿Y hasta cuándo te tienes que quedar aquí? Jo, pues no lo sé, de momento estoy preventiva. El juicio ya ha sido. Estoy esperando el recurso. Es la primera vez que estoy en prisión. Es la primera vez que estoy en prisión. Llevo cinco meses. Y estoy porque se me acusa de haber robado un coche, dos compañeros y yo. Y se nos acusa de haber sacado al conductor a punta de cuchillo mientras uno le pedía fuego. Y nada, aquí estoy esperando a ver. Estoy preventiva. Y presa es la primera vez que estoy, pero he estado detenida en varias ocasiones, en casi todos los carabuzos que hay en España. A los 16, empecé a meterme alguna raya. Y luego, pues, como se empieza, que lo oyes y dices, joder, todos dicen lo mismo, pero es verdad. Empiezas por las rayas y luego, pues, como sigas, yo terminé fumando en plata. Y el máximo tiempo que lo he dejado en todos estos años ahora ha sido un mes, dos semanas, pero ha vuelto y he vuelto y he vuelto. Y la ruina, porque no te vale con nada, todo lo que tengas es para eso. O sea que nada, eres nada, nada. Tienes tus días, como todo, claro. Que te ves aquí cerrado y tienes tus días, pero yo qué sé. Yo lo llevo, no lo llevo mal, lo llevo bien, ¿eh? Se me ha pasado el tiempo, la verdad, que rápido y no sé, estoy aprendiendo muchas cosas también aquí. Lo que más es conocerme a mí misma, porque yo creo que no me conocía, porque como aquí no te puedes evadir, si tienes un problema no te puedes decir ahora me voy a pillar o me voy a pillar una cebolla o y ya pasará. No, aquí lo que te venga tienes que o lo afrontas o lo afrontas. Centro penitenciario, centro de penitencia, o algo así, se ve que será esto, porque... Yo es que si te soy sincera no me está viniendo nada mal esto, ¿eh? No te está viniendo nada mal. No lo he hecho. ¿Has encontrado otras cosas que te compensen? Un montón de cosas. ¿Como qué? Al mes de entrar conocí en las salidas que tenemos a un chico que se llama Humberto y nos dimos las señas y empezamos a escribirnos y durante cuatro meses pues hemos mantenido una relación, ya te digo, por carta y viéndonos por aquí. Y... Bien, va bien la cosa, yo le tengo mucho cariño, le quiero mucho. Y no sé, estamos pensando en casarnos y todo. A ver, aquí en prisión, me dicen aquí que... que me lo piense, que es una locura, que no le conozco, pero yo me conozco a mí. Yo sí, estoy segura y ya me quiero casar con él. Sí, lo voy a hacer. Escúchame un momento, te tengo que decir unas cuantas palabras que me ha dado para ti. Primero he de decirte que no puede venir con él he estado hablando y pide tu perdón. Y cuando me vayas nunca haya una lágrima por mí. Bueno, primero, ¿cómo te llamas? Humberto, Humberto. Humberto. Pues cuéntame un poquito por qué estás aquí. Bueno, pues estoy aquí por vivir esta experiencia. Luego tengo también un pilar muy importante aquí en el coro que es... y también cogen a Raquel, que es mi compañera con la que me voy a casar. ¿Y os vais a casar? Sí, sí, sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay planes de boda? Pues en cuanto lleguen mis papeles, que son los que más están tardando. Claro, ¿y os vais a casar aquí dentro? Sí, sí, sí. Muy bien. A él, le quedan seis años. Ya. Ya, pero... O sea, que tú sales antes que él. Y luego tú vas a estar aquí por él. Sí. ¿Pensas venir a verle? Sí. Sí. Joder. Déjame que me quepas a dudilla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero vamos, ¿por qué no? O sea, pienso casarme en todo con él. ¿Por qué no crees en qué puede haber? Tú es que siempre dices que amores trajeros, ¿cómo se dice? Amores trajeros, amores pasajeros. Pero para mí... Sí, porque sí. ¿Cuál fue tu delito? Un robo con intimidación. ¿Pero con armas y esas cosas? Sí, sí, con la punta de pistola, sí. Me metí en una tienda y entré y lo atraqué. ¿Por qué lo hiciste? Vamos. Era jovencillo y a uno, pues, no le gustaba trabajar y, bueno, me había también un poquito implicado en el tema de las drogas y, bueno. Bueno, ¿qué te has preparado para el casting? Pues mira, me había preparado una canción de Tijeritas, pero la canta también el barrio. Que se te oiga bien, que se entienda la letra y que te vendas bien como cantante, vamos. Yo me vendo echando hostias. Venga, voy. Siento que ya llega la hora que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerden el amor que te di. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? En la que encarcelado en total lunes dos años. Le voy a invitar a todo un caso o lo que sea. Por mil dos años. Vaya motivo de celebración. Ya, pues mejor. Así que llorando, ¿no? Por supuesto. Totalmente de acuerdo. ¿Cuánto tiempo de condena tienes? Tres años, cuatro meses me dieron. ¿Y por qué? Por traer asís de Marruecos por narcotraficante, dicen. ¿Tenías tú algún problema de adicción con las drogas? No, 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 no. 40 kilos es una gran adicción, ¿no? Cuéntame qué vas a cantar. Yo, por ejemplo, canto en inglés. Quiero que hagas esta canción, My Girl, en este tono. I got sunshine Venga. Y un, dos, tres. I got sunshine on the cloudy day. Venga, más fuerte. When it's cold outside I've got the mouth of me. I guess you say what the... Sigue, sigue. What can... Can make me feel this way? My Girl... Perfecto, suficiente. Muy bien, has veis. Pues muy alto. Lo sé, ya, pero es un casting y yo quería ver hasta dónde llegabas. Claro. ¿Cuántos años tiene ya? Dos. Dos y tres meses. Ah, pero tú no has tenido aquí. Claro. Yo parí en la ambulancia y no llegué ni a la orpita. Sí, casi paré en el chabuelo. Estaba en la cinta blanca, rompí aguas cuando abrió la puerta por la mañana y no me creía, ¿sabes? Vino la Raquel Tejedor, o sea, que no iba Raquel. Ella sienta en la cama, yo de rodillas en el suelo, al rato vino otra vez a la funcionaria y porque me vio sangrando, porque es que no se creía que había roto agua, o sea, no, no. Buah, yo me quería morir. A mí la tristeza que más me da, pues, del niño cuando yo hablo con mi hijo es cuando él me dice, papi, es que usted ya no me quiere, ¿por qué no viene? Y yo, no, mi hijo, pues, él no sabe. No, mi hijo, es que no me han salido los papeles. No, véngase sin papeles. Yo lo quiero conocer. Entonces, me embarga y me llena, ¿sí me entiendes? Yo lo quiero conocer solamente por fotos, porque yo lo dejé seis meses. ¿Tú tienes hijos, Raquel? Dos. Una niña de once años y una de cinco. Mi Cristina y mi Adrián. Parece mentira, ¿verdad? Que te vi de niño, ¿verdad? Yo no te veo dando una teta a un niño, la verdad. Pues sí que la di, maja. A la niña, la di teta todo mientras pude. Al niño, ¿no? Porque como estuve con la droga y tal. Al servicio, ¿no? Sí, al niño, no. Es muy duro tener un crío en una prisión. Ya, hombre. Muy sola, ¿sabes? Ya. Tú porque tienes tu pareja y tal, ¿no? Y tú, si Dios quiere y quieres, pues tienes tu pareja, ¿no? Pero yo aquí ahora me veo sola y... Sola, claro. Tengo una niña de dos meses y medio. ¿La niña entonces ha nacido aquí? Sí. Ya tenía un año en prisión. Entonces yo decía, ay, no, para tener un niño aquí se me hacía como que algo muy duro, no sé. Pero, como dice, nunca digas nunca, ¿no? Ya platicándolo con mi pareja y todo, planeamos tener a la nena. Y, hombre, ahorita yo estoy súper feliz. El tiempo se me ha pasado súper rápido. Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. ¿Cómo te llamas? David. David. Cuéntame cuánto tiempo llevas aquí. Pues mira, aquí llevo 11 años y medio, muchos años ya, desde que se abrió esta prisión. ¿Desde que se abrió esta prisión? Sí, yo abrí esta prisión. No me digas. Sí, sí te digo, sí. Empecé a delinquir con 19, casi 20 años. Casi 20 años. Y fue por el divorcio de mis padres. Porque yo tenía, ellos también habían abierto un bar, yo siempre había trabajado y estaba preparando unas suposiciones. Y todo fue por eso. Mi padre se fue a una casa, mi madre se fue a otra, mis hermanas se fueron con distintos familiares y yo no me fui a ningún sitio. No sé si por orgullo o por no sabía, porque a mí, la verdad, nunca me había faltado de nada en la vida. Y cuando tenía un amigo que robaba casetes de coches, todo esto que es por lo que se empieza, y fui un día con él y robamos un casete. Y sacamos un dinero, me acuerdo que eran 5.000 pesetas, esa vez, y al día siguiente fui solo y cogí tres o cuatro y gané 20.000. Y entonces dices, que tenía que haberme ido a trabajar, sí. Pero ¿qué pasa? El problema es que cuando ya conoces el dinero fácil, me voy a por esto y sigues robando para... Pero ¿había alguna adicción de por medio a las drogas o algo? Soy antidroga. Casi no bebo ni alcohol. Yo me enganché el dinero. Yo no soy atracador de bancos con pistola ni nada de eso, porque yo siempre he pensado que la violencia para sacar dinero no está bien. Pero ya que robas, robas a quien tenga dinero. Y abriendo un coche, me acuerdo que miré y me encontré un carnet de conducir del dueño y una cartilla. Y en esa cartilla pues vi que tenía 770.000 pesetas. Digo, ¿y no se podrá sacar este dinero? Y fui a casa y sin pensarme, tenía yo unas fotos mías de carnet, falsifiqué el sello y me metí en un banco convencido de que... Porque tienes que estar muy convencido de lo que hace siempre, si no... Y le dije al cajero, digo, buenos días, buenos días. Digo, mire, estoy esperando una transferencia que me estoy esperando para que me llegue, no sé si me habrá llegado. Le di el carnet, la cartilla, me lo miró y me dice, pues no, no te ha llegado todavía. Dije, bueno, tienes que ganarte la confianza un poco así. Y bueno, para sacar dinero... Y me dice, ¿cuánto quiere? Lo normal, ¿no? Que cobre que todo el banco. Y ahí me quedé cortado en el sentido, es la primera vez que lo haces, no te pones nervioso, es la adrenalina esta que te sube, que eso es la hostia. Y le dije 10.000. Me quedé ahí solo en 10.000 pesetas para probar. Me acuerdo que me dio 10.000 pesetas y me acuerdo que salí de allí con un subidón que eso es... empiezas a respirar fuerte y tal, me fui y me tomé un café con leche y dije, bueno, ¿qué hago? Y entré otra vez al banco y le dije, mire, estoy ahí con mi mujer que vamos a comprar unos muebles en el corte inglés y me dice, nada, ¿cuánto quiere? Y me acuerdo que le dije 540.000. Ahí ves una mina, una mina que te puede llevar a la cárcel, es lógico. Yo tengo 28 causas. ¿28 causas? Sí, 28 causas. Porque en cada robo había tres delitos y luego tengo un intento de homicidio. El día que me cogieron, la pistola del policía me dio en la cabeza, se le cayó, yo me tiré a por ella, la cogí, tuvimos un enzazamiento, yo le pegué, él me pegó a mí, ¿me entiendes? Y él dijo que yo por lo menos apreté el gatillo una vez. Hace 10 años que no le veo a mi hijo y vive a 14 kilómetros de aquí. Mi exmujer, pues no quiere dejármelo ver mientras esté aquí por circunstancias que ella valorará o lo que fuera. La última vez que le llamé, hace dos años, no quiso hablar conmigo, me acuerdo que estaba su madre al lado, estaba su abuela y su abuela para intentar que viera que ella no estaba mintiendo, me dijo, tu hijo está aquí y para que veas que lo oigas tú por teléfono te lo voy a decir. Y le dijo, David, aquí está tu padre al teléfono, ¿quieres hablar con él o no? Y me acuerdo que yo le oí a mi hijo, por primera vez le oí fuerte, decirle, ese no es mi padre, ese es un ladrón y un delincuente y no quiero hablar con él. Y eso me partió por la mitad. Perfecto, David. Pues, ¿qué vas a cantar? Venga. Ahora me he quedado seco. Ella rosa muerta en la calle espera mensaje tras mensaje preparándose a volar. Una hebra de cabello El Auditorio es un espacio abierto a todos los internos. Un lugar donde la música habla de las personas que hay detrás de cada canción. Historias diferentes con un mismo final. La pérdida de la libertad. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Tranquilo? Sí. Un poco nervioso porque me pone verlo por la televisión y habla, tenerlo aquí de frente. Bueno, ¿cómo te llamas? Antonio. ¿Estás aquí por robo? Sí. Necesitaba dinero y aparte consumía algún tipo de drogas también. ¿Y ahora cómo estás con el tema de tu adicción? Estuve con un tratamiento de metadona que lo empecé en Zuela y ya la estoy dejando para no tomar el quitar de la metadona. Vale, vale. Muy bien. Tengo esta canción, una canción en español. Ya, la de rap. La de rap se te queda clavada, lo dejas con la boca abierta. No, 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 la de inglés, tío. Cuando estoy solo en mi habitación a veces me pongo a la pared y en la parte de mi mente me llamo mi corazón diciendo que necesito una chica que es tan dulce como una dove por la primera vez en mi vida así necesito amor. ¿Qué pasa? Y el que no sepa inglés que cojo un diccionario. ¿Y si me piden una en español? Pues también. Mi nombre es Walter Sánchez. Yo llevo aquí cinco años, cuatro meses de una condena de diez años y medio. Estoy por tráfico. ¿Cómo fue? A dos chicos los cogieron con 35 kilos en una maleta y ellos me acusaron a mí que yo era el el que los mandó a recoger la droga. Entonces, aquí estamos. Pues mi esposa también está aquí. ¿También está aquí? Sí, mi esposa también está aquí. ¿Ella sabe que tú te presentas al casting? Sí, ella también se va a presentar. Eso espero. Pero yo le dije que para que cantáramos una de Pimpinela juntos. No me digas. Por mí es fantástico. Pues que entre Gabriela, por favor. Sí. Gabriela. Perdón. Nos conocimos por un amigo en común y siempre fuimos amigos, amigos hasta que ya luego hubo una relación. Porque la relación en sí empezó aquí. Él estando aquí. Yo estando aquí y ella estando afuera. Ella vino a visitarme varias veces por locutorio. Me colaboró mucho. Siempre estaba pendiente de mí. Ya empezamos una relación más en serio. ¿Cuándo os habéis casado? Cuando ingresé. ¿Cuándo ingresaste? Sí. Y os habéis casado aquí dentro. ¿Y cómo va eso? ¿Cómo se organiza una boda dentro de un centro penitenciario? Es muy fácil. Uno pide al juez de paz y el juez de paz viene aquí, nos casan, nos das argollas y ya. Todo listo. Libro, familia y ya está. Muy bien. Y Gabriela, ¿tú cuántos años de condena tienes? Cinco. ¿Y cuántos llevas? La mitad, dos y medio. Aquí todas las emociones, todos los sentimientos son multiplicados por cien o por mil de lo que son en la calle. El amor lo sientes pero más intenso. Muy intenso, muy intenso como nunca lo había sentido. También los celos, también la depresión. En la calle uno está muy ocupado, pasa de las cosas, no tiene tiempo. aquí lo único que hay es tiempo. ¿Qué pasa si uno entra y el otro no? Daría pena, ¿no? Daría pena, ¿no? Poder estar los dos. Por mi parte, si la escogen a ella y no me escogen a mí, pues para mí sería bien. Entonces, y yo creo que viceversa. Bueno, ¿y qué vais a cantar? Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero rompe fuerte sobre mí quema fuego lento quema y moja por igual. ¿Y por qué estás aquí tú? Yo, por robar. ¿Por robar? Sí. Entonces, ¿y no te falta mucho ojalá? No, me quedo, me quedo todavía, me quedan todavía cinco años y pico, casi seis. ¿Arrepentido? Claro, estoy arrepentido. Te he arrepentido porque me he quitado pues toda la juventud y bueno, pero que, bueno, me he pasado con otro a poco, con otra mente, muy diferente a a lo que he vivido hasta el día de hoy y el día que me vaya, pues nada, porque ahí estaré y voy a currar como cualquier persona normal y es lo que hay. Saler de aquí es fácil salir y luego estás en la calle, tú sabes, como ven de planes de aquí y cuando estás en la calle pues se te rompe todo eso. Se te olvida todo lo que es normal o que has pasado. Tú eres de una manera de ser que te ha dicho que es una flecha que la has querido todo muy rápido igual que yo y ya está. Yo, pues, yo siendo extranjero también aquí, siendo inmigrante, no tengo a nadie aquí, yo no tengo ni hermanos, ni familia, ni nadie, llevo 11 años aquí, ya de cuando tenía 13 años ya. Bueno, Bacali, ¿de dónde eres? Soy de Madrid, soy de Marruecos, pero vivo en Madrid. ¿Cuándo viniste a España? Viní escondido en un camión, llevo mucho tiempo, que llevo de los 12, 13 años aquí. A los 12. Tengo 23 años ahora. Bacali, pues, cuéntame un poquito qué haces aquí. ¿Qué hago aquí? Bueno, pues, estoy pagando una condena de dos años, estoy por un robo, robo con mi intimidación, y, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Estabas tú, Bacali, enganchado a alguna droga? Sí, estuve enganchado a la coca. A los 15 años, 14, pues, me metí a coca con los chavales, empecé con los gramos, con la rayita, un borrito, para acá, para allá, pues, empecé. Quiero que cantes esto, mira. Quiero cantar junto a ti. Y. Quiero cantar junto a ti. A ver, esto. Quiero cantar junto a ti. Sí, pero mira, sube. Quiero cantar junto a ti. Y vuelve a bajar. Quiero cantar junto a ti. Vale, suficiente. Bruno, ¿cuánto tiempo hace que estás aquí? Pues, llevo ya dos años y medio, aproximadamente. ¿Sabe tu familia que te presentas a este casting? No. Mi familia incluso no sabe que estoy en la cárcel. ¿No lo saben? No. Estando tan lejos, por un periodo de tiempo tan largo, me pareció que lo mejor en cuanto pueda mantenerlo es que imaginen que estoy aquí trabajando. Bueno, ¿te has planteado qué pasa si te ven? Lo que lleguen a ver ya será una situación distinta de lo que podrían imaginar si les digo estoy en el centro y no puedo enseñarles lo que es. Porque la idea que se tiene en el tercer mundo, en Brasil y creo que en Sudamérica de manera general, de lo que es una cárcel es muy distinto del concepto europeo. Bueno, si me quedo aquí con ti ahora cosas simplemente no podrían ser las mismas porque aquí en esta casa llevo dos años y pico, pero llevo en prisión cuatro años y medio. ¿Dónde estabas antes? En Madrid. ¿Es lo único que conoces de España? Sí, sí. Y bueno, como salgo de permiso ya, pues conozco algo de Palencia. Muy bien. Y estoy ya para pedirme expulsión y lo haré. Si me dan la expulsión, me voy a mi país y tengo que estar como mínimo, creo, de cinco a diez años sin venir a ningún país que pertenece a la Unión Europea. El talento y las emociones más sinceras se dejan escuchar en el escenario. Todos han vivido intensas experiencias que marcan sus interpretaciones y ahora, además, comparten la ilusión de ser elegidos para el coro. Esteban, muy bien. ¿Tienes algún mote, algún nombre? Nico. ¿Qué edad tienes? 25 años. Bueno, empecé a fumar porros y lo que son porros, pastillas y tal con doce años. Pero en plan a drogarme de verdad, en plan serio. A los diecisiete empecé ya a conocer la aguja, la plata. Estuve pinchándome cinco años. Han sido los peores cinco años de mi puta vida. O sea, empecé a drogarme con cocaína, luego pasé a la heroína para bajar la cocaína, luego me enganché a la heroína, que es lo que realmente crea un enganche total. Nadie me puso una pistola, ni nadie. O sea, empecé a conocer gente que se pinchaba, gente que fumaba y eso me llevó a drogarme. Me desenganché hace dos años. Lo que tiene la droga es que cuando la pruebas te gusta y como te guste no la puedes dejar nunca. Yo sigo diciendo que soy un toxicomano rehabilitado, pero el día que la pruebe otra vez yo sé que la droga me gusta. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Dos meses y poco. ¿Y cuánto te falta por cumplir? Tres meses y medio. Vengo, esta condena vengo para seis meses. ¿En esta has tenido otras entonces? Sí. ¿Por qué? Mira, no me da vergüenza decirlo, por robar una tienda de lencería. ¿Por robar una tienda de lencería? Tres sujetadores, dos camisetas y cuatro euros para ponerme una dosis. A mí los daños que me causaba la droga es perder la cabeza por completo. O sea, perder a quien quería, no saber ni quién era yo mismo, perder a gente querida. Ese es el verdadero daño. Parejas, amigos, o sea, quedarte solo. Eso sí que es daño. Perdí a mi primera mujer, a la mujer que más quiero en mi vida, que más he querido en mi vida, hasta el día de hoy. Y a través de una sobredosis, ¿no? Ella era toxicómona igual que yo. Yo estaba en un calabozo y cuando salí me dijeron que había muerto. Encima, teníamos la esperanza de que estaba embarazada, habíamos planteado un día antes dejar la droga. Al pasar todo lo que me ha pasado después de Diana, salí de la cárcel y conocí a la mujer de mi vida, a la verdadera mujer de mi vida. A Sabrina, una chica con la que hemos pasado una situación un poco difícil al principio de nuestra relación. Estuvimos durmiendo en albergues, comiendo en comedores sociales, pero sin droga, sin nada, siendo ella yo. Y resulta que voy a ser padre una vez más. Esta vez parece que voy en serio, esta vez parece que es una relación de verdad. No te lo vas a creer, pero sí, la enamoré cantando. ¿Y qué canción le enamoró? Si a medianoche se abre tu ventana y un aire frío acaricia tu cara, duerme tranquila mi voz que te llama. Bueno, hablemos de tu familia. ¿Saben que te presentas al casting? ¿Saben que estás aquí? No lo sé. No sé si saben ni si he estado en prisión tantas veces, ni si saben cuál es mi vida. Bueno, particularmente mi madre alcohólica, toxicómana, tenía todos los puntos. A mí me pegaba, me maltrataba, nos dejaba en casa abandonados durante días y eso me causó entrar en centros de menores, a mí y a mi hermano. Ella nos quería tanto a mí como a mis hermanos, tengo claro. Una madre siempre quiere a sus hijos, pase lo que pase. Y ahora llevo pues ocho años, ocho años sin saber nada de ellos. Mi hermano para mí era lo único y yo para él lo mismo. Yo le cambiaba los pañales. Yo lo dormía poniéndole en el casé a los chichos. A mí me encantaría ver a mi hermano. No sé quién es mi padre. He tenido cientos de padres que son las cientos de parejas que ha tenido mi madre. He conocido cientos de hombres que mi madre me ha jurado que son mi padre. Entonces, no sé quién es mi padre. Por el parque los veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a destrozarle el coche Si esta noche sufre mamón A ver, se acabó todos los pañales. Vale, se acabó. Vale, se acabó. La audición ha terminado. Más de 40 internos quieren formar parte del coro pero Xavi solo puede quedarse con 15. El taller de música será el punto de encuentro donde vivirán juntos esta experiencia. Después de valorar a todos los candidatos ha llegado la hora de anunciar quiénes son los elegidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bien. Que sepáis antes de que os diga si sí o si no que en ningún caso he buscado quién canta mejor. Busco muchas otras cosas. Muchísimas otras. El interés por hacer algo nuevo, por trabajar con gente nueva, por adaptarse. ¿De acuerdo? Bueno, pues Antonio Cortés Romero no estás en el coro. Yo lo sabía. Antonio Hernández Hernández si estás en el coro. Gracias. Porque ¿sabes lo que pasa? Para mí es una terapia a su hermano. Yo me pongo a cantar y me desahogo, ¿sabes? Desahogo mis penas, me da alegría, me hace superar muchas cosas, olvidar muchas cosas. Adriano, no estás en el coro. Gracias. Juan Pedro Fernández Carmona, Lobo, estás en el coro. ¿Sí? Sí. Creo que tienes que currar mucho para cantar. ¿Qué crees, Humberto? No lo sé. No lo sé. Yo para mí me digo que sí, pero... Bueno, ya te digo yo que sí estás en el coro. Vale, muchas gracias. De todas maneras, Humberto, no va sobrado de voz. Vale. Y por lo tanto voy a exigirte un trabajo duro. Luchar y luchar y luchar. Exacto. Y vas a tener que trabajar mucho. Sí, sí, sí. ¿Te has dicho sí que estás cogido? Ya, imagínate, una alegría que me ha hecho para arriba. David Pérez Antolín, estás en el coro. Vale, gracias. Bien. Me ha gustado mucho tu casting, me ha gustado mucho tu sinceridad especialmente, es algo que valoro muchísimo porque si no, no se puede trabajar. Walter, no estás en el coro. Vale. He valorado muchísimas cosas porque hay que hacer un trabajo en grupo y por lo tanto no era solo quién canta y quién no. Y que en tu caso reúnes muchas de las condiciones, que sepas que estás en la reserva. ¿De acuerdo, Walter? De acuerdo. Juan Camilo Rodríguez Bustamante, que sepas que no estás en el coro. Nada. ¿Para afuera? ¿Para la calle? No, para la calle no. No, nada. Escogieron al parcero. Él sí. Este es el triunfador. Todo bien. ¿A quién le escogieron? Cinco, ya hay cinco. ¿También? ¿A quién? Me da mucha ilusión que de pronto mi esposa si la escojan y si no, pues... Son siete chicas y... Parceritos, ¿verdad? No, no, de bravado no, sino que pues uno... Tenía la ilusión. Aziz Bautkabou. Gracias. Estás en el coro. Gracias. Bruno Cristian Silva. Estás en el coro. 11-8-11. Tengo que decirte que no estás en el coro. ¿Bien? Aceptado. Para mí no ha sido posible, pero... Sí, para mí sí. No me caigo. Bien, a mí. Bien, a mí sí. Bien, a mí sí. Parcerito, ¿qué? Bruno, ¿qué? Vilal Bacali, estás en el coro. Gracias. Pero un momento, hay un pero así de grande en tu caso. No quiero que te enfades, pero Bacali, cantas fatal. Quiero trabajar contigo, quiero que entres en el coro y quiero que trabajes muchísimo, casi muchísimo más que cualquier otro miembro del coro. Porque te falta mucho por aprender. ¿Estás dispuesto? Estoy dispuesto, sí. Edgar López Belalcázar, no estás en el coro. Unis, he decidido que no estés en el coro. De acuerdo. Y me dice, bueno, estás en el coro, pero tienes que luchar muchísimo. Tienes una plaza, no sabes cantar, tendrás que luchar muchísimo y para poder tener la plaza, para no perder la plaza, claro. Hostia, me dio una alegría, me ha quitado. Tenía una espina aquí. Eliazar Macías Pérez, te comunico que sí estás en el coro. Vale, muchísimas gracias. Esteban García Vázquez, Nico, sí estás en el coro. En el coro. Pero te digo, Nico, que ahora mismo, a día de hoy, cantar no es tu fuerte para nada. De pequeño tenía buena voz, pero el mundo de la droga me estropeaba mucho la voz y sabía que, tanto cantando como todo, me iba a costar entrar. La verdad, ahora mismo, reventaría de alegría. porque es algo que siempre he soñado. Y muchas gracias a todos. Dani Mariscalda Costa, no estás en el coro. ¿Qué estás, chaval? ¿Sí? Ya ve, de lujo. ¿Tú qué? Yo también. También manejo, chaval. ¿Y tú qué, chaval? Nada, nada. ¿Cómo que no dices? No, 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 chaval. Me ha metido una caña el colega, el profesor que lo vea. No tiene licitadía, te ha dicho. A ver, todo igual. Diga, ahora un tío. Yo estaba ahí, estaba allá. Déjame, por favor, déjame irme. Vamos a aprender, tío. Dinu Titi. Xavi comunica a los internos el resultado de su audición. Para unos, se abre un camino nuevo. No estás en el coro. Para otros, es el final de una ilusión. No estás en el coro. El coro ya tiene diez cantantes masculinos. Solo falta por saber quiénes serán las mujeres que les acompañarán. Buenas. ¿Qué tal? Lourdes Fernández, he decidido que sí estés en el coro. Raquel Mena Pérez, estás en el coro. Ay, qué bien. Quiero que sepas por mí que Humberto también está en el coro. Ah, qué bien. Cosa que me hace mucha ilusión. Sin embargo, te digo desde ahora que puede ser un problema, que depende de ti y depende de Humberto que no lo sea. Ya, 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 ya. Sí, sí, lo entiendo. Luciana, te comunico que no estás en el coro. Sin embargo, hiciste un casting precioso. Quiero comunicarte que estás en la reserva. Por lo tanto, es un no por ahora. Bueno, chicas, gracias. Hasta luego. Sí, pasa que sí, ¿no? ¿Te has cogido? Sí. No, sí, sí, cabrón. Es que no sé ya. ¿Quiénes estáis? ¿Quiénes estáis? ¿Quiénes? ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Cómo que no, lagartiga? ¿Tú piensas que me ha dejado el lagarto fuera? ¡Tú sí! ¡Qué bien, tío! ¿Y el David? ¿Dónde está? También. ¿Dónde está? ¿Qué me ha dicho? Mucha disciplina. Pues que mucha disciplina, que nos lo tomemos muy en serio y que hay que trabajar mucho y que tampoco, pues eso, en pocas palabras, yo lo entiendo así, que no estemos todo el día encoñaos y eso y que prestemos atención, ¿no? Que prestemos atención y eso. Y que nos portemos bien y que eso, que aprovechemos esto que es una cosa muy bonita que nos va a pasar, que no es todo alegría, pero que hoy tampoco me lo va a... y eso es todo para mí y por la querida. Ya no se acuerda. ¿Cuándo días oye más que te va a decir? Se acabó, que no podemos estar encoñados. Me ha dado mucha pena por Luciana, ¿sabes? Yo esperaba que la cogieran. ¿A quién, eh? Por Luciana. ¿Quién es esa? La de la guitarra. Sí, ¿no? La chavala, la brasileña, ¿no? Sí. Y es buena la chavala, ¿eh? Me ha dicho que me ha hecho un buen casting, que agradecía todo el tiempo que me he esforzado por hacerlo bien, pero que, como ellos no valoraban solamente la voz, valoraban un montón de otras cosas más, que yo estaría de reserva, pero que no me cogerían. Es una pena, ¿eh? Porque yo pensé que te iban a coger. Ya. Porque cantas bien, de la guitarra, tienes buena presencia, eres viva, porque eres viva, ¿entiendes? Tienes vitalidad, tienes tú. Yo pensé que me hubiera gustado que hubieras estado. La verdad que sí. Pero bueno. ¿Walter, tú sí? No. Ah, no. A ver, Gaby. Gabriela Castrillón, te comunico que estás en el coro. Florinda Cabazo Suárez, estás en el coro. Bueno, ¿os hace ilusión? Sí, claro. ¿Qué sí? Sí. Sí. ¿Sí pasa? No. Mentiroso. No, no pasé. ¿No? No. Mentira. No, no pasé, pero me alegro mucho. ¡Loren, enhorabuena! Lo vas a hacer, ¿no? Mentira. ¿Verdad? ¿Lo vas a hacer? Ni Camilo, ni yo, ni Jonás, ni el otro negrito del baile. Te va mucha pena que no estés conmigo. Sí. Sí. Mucha tristeza, mi amor. No pasa nada, mi amor. Porque tú sabes que... ¿Quién me animó? Fuiste tú. Claro, claro, yo sé, mi amor. Eso mismo estaba pensando. Es que me animó a estar que fuiste tú y por estar los dos y ahora... Es una niña que... Joder. Paqui, estás en el coro. Ay, muchas gracias. En tu caso, además, necesito de tu autocontrol porque eres un torrente de energía. Sí, es verdad. Ya lo vi en el casting. ¿Y por qué te digo eso? Pues porque vas a formar parte de un grupo de 15. Bueno, Gabriela, te comunico que no estás en el coro. Fíjate. Edith. No estás en el coro, Edith. Muy bien. Bueno. Chicas, muchas gracias por haber venido el casting. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Nunca es fácil tomar decisiones, pero Xavi está satisfecho con los nuevos miembros del coro. El aula, que hoy está vacía, pronto será ocupada por 15 hombres y mujeres dispuestos a trabajar con él. Sus alumnos. Amanece en dueñas un día distinto. A partir de hoy, personas que solo compartían cárcel van a ser mucho más. Buenos días. Compañeros del coro. Os doy la bienvenida. Aquí vamos a pasar muchas horas y muchos momentos. Vamos a pasar, creo, momentos que no vamos a olvidar. Y también vamos a pasar momentos pues muy complicados. Y aparte de daros la bienvenida, quiero que sepáis que las sillas que ocupáis, las plazas que ocupáis, son vuestras y de nadie más. Vosotros sois el coro de la cárcel de este año. Sois los únicos y las únicas que podéis defender vuestra plaza. Y espero que luchéis por mantenerla. Porque nadie tiene asegurada su plaza hasta el final, a menos que trabaje. Dicho esto, os felicito por ser el nuevo coro de la cárcel. Bienvenidos. Los miembros del coro ya ocupan las sillas del taller de música. Voces y vidas diferentes que tendrán que encajar para sonar como una sola. La del coro de la cárcel. Aquí, en La Moraleja, la vida continúa. Y por favor, no vengas más a verme ni me molestes. Mucho lo siento. Tú eres muy moderna y no me gusta. Tú eres muy libre de pensamiento. Te gusta salir con tus amigas de noche y día y yo no quiero porque yo soy hielo de otro mundo. Si te lo juro, soy canastero. Corre y ve y dile a tu gente y tú y empezando.